Bueno, ya estamos aquí. Lo que voy a hacer es, por condensación, como venimos de mucho frío, hay que corregir el aire, subirlo un poco. Oh, que la canción. Para que no se condense el aire. Ok. Estray, hotel. Hotel, hotel, Estray, hotel, Estray, hotel, Estray, Mike, Hotel, Mike. El negativo, este, se escuchó uno de cinco, muy deficiente el audio. Vamos a seguir girando. Vamos a seguir girando. Esto se está hablando con otra aeronave, no sé qué problemas tengo. Entonces vamos a girar así. Estray, eco, tango, Oscar, disculpe, escuchó última transmisión de tráfico, hotel, Estray, Mike, Hotel, Mike. El negativo, señor, no tengo más que usted en el radio, no ha oído otra persona, eco, tango. No, no puede comunicarse con el otro avión. Así es, confirmo, hotel, Estray, hotel, Estray, Mike, Hotel, Mike. Transmisión deficiente, nula, nula transmisión. Ok, vamos a... Se pica, vamos girando, girando aquí. Y... Hotel Estray, Hotel Estray, Mike, Hotel, Mike, transmisión nula, pero de cinco cartones. Bueno, no sé por qué no agarras, mi hermano, debe estar, ahí está. Venimos con rumbo 2, 4, 2, 6. Venimos por aquí. O sea, ya casi vamos a interceptar. Vamos a meter un poquito más aquí. Para mí, un poquito paralelo. Todavía lo tenemos en 2, 6. O sea, aquí está el aeropuerto. O sea, lo tenemos hacia acá. A ver si se ve. No, todavía tenemos el río y aquí atrás está la laguna, pero... Está una bruma mala onda, eh. Y los que estén ahorita en Acapulco, hoy domingo, no me van a dejar mentir. Ok, ya, esto ya debe estar. Ahora cierro. ¿Membré, blé? ¿Membré, joe? Ok. Esto, déjame cerrarla. Déjame cerrar esto, ¿por qué? Ya, por qué no se mete a la bruma, pero ya. Si no se empaña esto. Aunque no crean, sí se empaña. Bueno, ok, entonces, vamos a ver. Vamos a seguir girando esto. Ok, está en 26, 26 horita. Voy a darle un refresh para que no se nos acuerden la bajada. Ok, este... 26, 27. Quiere decir que estamos por agarrar 27... 282. Vamos a tener aquí. Vamos a bajar a 2,500 pies. ¿Me lo he hecho, güey? A 2,500. Voy a iniciar descenso, bien. Perfecto, ya tenemos... Ok. Si se fijan, ya está la costa. La costa brava, mi hermano, la costa brava. Y está... Aquí tenemos el río, el papagayo. Creo que es el papagayo. Sí, sí, sí es el papagayo. Bueno, ahorita... Bueno, ahorita... Si se fijan, ya tenemos con 282. Déjenme meterme un poquito aquí nada más para que no me agarre tan fuerte el viraje. Y van a ver que se va a apagar esto. Ya se apagó y va a quedar con esto. Ya no se va a parar aquí, que es el heading, sino se va a seguir con el ALS, que lo va a seguir completito. Si se fijan, ya no se va a dar un sitio. Hotel Stray Mike, Hotel Mike, nuevamente, transmisión. Completamente luna, nula. Nada más se ve que se ilumina el indicativo del TTT. Aquí es la cuenca. La cuenca de la salida del papagayo al mar. Y lo tenemos ahí. Acapulco, aproximaciones del extrabravo ecotango Oscar. Señor, estamos a la presidencia de 9.3 millas fuera, con interceptado el ALS. Y tengo tráfico a la vista. No sé si sea el problema que tenía con él. Es el Mike, Hotel Mike. Lo tengo adelante, mi señor. Negativo, Mike, Hotel Mike, está en plataforma número 3. No creo que sea factor para aterrizar. ¿Tiene campo a la vista? Sí, señor. Lo que pasa es que hay mucha bruma. Y sí, tiene razón. Lo tengo a 7 millas y el aeropuerto está a las 7. Tengo ya los bases, los papis iluminados, señor. Correcto, está autorizado a aterrizar pista 2.8. Autorizado a aterrizar pista 2.8, vientos, 240 grados, 10 nudos. 2.4, 10 nudos para el ecotango Oscar. Está, señor, autorizado para la 2.8. Y reportamos en tierra al ecotango Oscar. Ok, esa alarma que me está sonando es porque le quité galleta y traigo el tren arriba. Ok. Voy a bajar flaps 15 para frenarlo un poquito. Ok. Vamos a subir un poquito la vista aquí para verlo. Ahí está. Este, vamos a ver la velocidad. Tiende, vamos a bajar un poquito más flaps. Esa es la alarma, no se preocupen. Es la alarma del tren. Vamos a bajar el tren. Ya está el tren abajo. Ok, si se fijan ya está frenándose el avión. Ok, ya tenemos el tren abajo, todo abajo frenado. Y lo vamos a meter un poquito ahí para que no se nos caiga el avión. Perfecto, viene el ILS, si se fijan. Aquí el ILS nos dice que venimos derechitos y que venimos, debe de estar en el centro, que venimos ni muy arriba ni muy abajo, sino que venimos perfecto en el glide slope del aterrizaje. Y aquí me lo marca, con dos líneas, dos focos rojos y dos blancos, quiere decir que va muy bien. Si fuéramos más rojos, muy bajo y fuéramos más blancos, muy arriba. En fin, vemos bien, con cien nudos. Vamos a quitarle un poquito de galleta. Perfecto. Ahí está el CERNA, ¿lo ven? Problemas que nos puede comunicar. Ok, miren, ya están dos. Seguimos con dos rojos, dos blancos. Esto lo tenemos perfecto, centradito. Ok. Entonces vamos a entrar. Lo que hacemos es, una vez que ya tenemos listo, ya tenemos la pista, ya está la pista segura, porque ya estamos arriba. Ok, cortamos el piloto automático. Ok, y cortamos galleta. Ya nada más hacemos el flare final. Jalando un poquito, jalando un poquito, para que no pegue. Lo dejamos caer. Y ándale, tocamos tierra. Ok. Una vez tocando tierra, lo que hacemos es subir flaps. Y apagamos luces de aterrizaje y ostrobos. Ok. Y este, nos vamos... Ahí les toqué como deberíamos de tocar, ¿eh? Pero, en realidad me debería de haber venido un poco más adelante en la pista, para no andar carreteando tanto, pero en fin. Ya estamos acá. Aproximación es Acapulco, de Electra Bravo Eco Tangosca. Ahora estamos en tierra, para despejar por Delta, a aviación privada, señor. El Eco Tangosca. El Fuey Bravo Eco Tangosca, ¿es tan amable en repetir y confirmar transmisión y suprimir sonido de simulador? Sí, señor. Ahora, el Eco Tangosca, despejando por Delta, solicitamos permiso para la cruce, la 24-06, a aviación civil en Acapulco, señor. El Fuey Bravo Eco Tangosca, continúe rodaje vía alfa, aprobado cruce de pista 24-06. ¿Me confirma, se dirige a aviación general? Afirmativo, señor. Estamos dirigiendo a aviación general al parking 5, si se puede. Posterior cruce de pista 24-06, continúe Delta directa a aviación terminal. A aviación terminal general. Es correcto, señor. Muchas gracias. Ya hemos cruzado la pista y nos vamos a visión. Reportamos ya en bloques. El Eco Tangosca. Es Fuey Bravo Eco Tangosca. Le agradezco la información, pero le recuerdo, en México no es necesario informar motores apagados, o en bloques, o en plan de vuelos cerrados. Sí, es correcto, señora, era solo cortesía. Gracias. Yo le agradezco, mi castan. Gracias. Que tenga buenas tardes. Estamos pendientes aún para cambiar de frecuencia. Entendido. Ahí está. Aproximaciones. Bravo Eco Tangosca. Se le autorizó continuar, cruzar pista 24-06 y continuar por Delta. Pero continúe rodaje pista Certa 06. Señor, afirmativo, estamos sobre, en este momento ya estamos sobre la parking 5 de aviación general, señor. Traigo los escenarios de FRAPS, entonces yo creo que es por eso, señor. Pero ya en este momento estoy en parking 5 de la aviación general. Cierto, cierto, usted disculpe, es que ahorita lo vi rodando sobre la pista 24-06, pero es afirmativo la información que me da porque lo vi aterrizar desfasado, ya como se ve aquí en el IVAX. No hay problema. Alguno, capitán, es Rey Bravo Eco Tangosca. Bienvenido a Acapulco y autorizado cambio de frecuencia. 122 decimal 8. Buenas tardes. Estamos para servirle. Ok, muchísimas gracias y gracias por el servicio. Y estamos en cambio de frecuencia, leo que tengo a Oscar. Muchas gracias. Y ya. Ya estamos fuera, ya no tenemos este güey. Ahora ya está más, este, obviamente es, cortamos, cortamos motores. Y apagamos todo lo que son las luces de taxeo, las luces de backcores, apagamos los aviónicos, bombas de combustible, los generadores y, en fin, todo lo que se liste está. Ya tenemos todo lo que son las llaves, está apagado luces, en fin, todo lo que son los radios, ya están apagados, apagados dos, tres, cuatro, este, este también, y este de acá también, ya están apagados. Entonces, pues listo. Ya nos vamos a abrir la puerta. Ahí está la puerta, ahí está la puerta, y esta madre pachaca para atrás. Y este me lo eché en este vuelo, por si me oyes Betito, al mercado, este, en honor al papá de Beto, mercado, que tenía un avión igualito este, igualito, no, del color no, pero tenía un, su capitán el Rarotonga, que era auténticamente, volaba, volaba mejor que Bob Marley, pero de aviación no tenía ni idea. Bueno, en fin, este fue el vuelo de Toluca a Acapulco, en un 337 Cessna. Capitán Norberto Domínguez, Betito Domínguez, los saluda, ya estamos, si se fijan, ahí está, ahí dice Acapulco, ya estamos en la avión general. Bueno, que tengan un buen día, y vamos a editar esto. Bye, bye.